hola a todos bienvenidos al canal bueno hoy vamos a analizar al levante unión deportiva en la serie de vídeos que estamos haciendo analizando los clubes de primera división y bueno vamos a pasar rápidamente por las instalaciones del levante por los regos que tiene y bueno el estadio de levante es bueno es el ciudad de valencia es el ciudad de valencia tiene capacidad para unos 26 mil espectadores y el campo de entrenamiento está en esta ciudad deportiva de buñol en buñol y bueno vamos a ver un poco los récords así más importantes que tiene que tiene levante bueno el mayor pago por traspaso fue nikola bukcevic que está actualmente en el club pago el levante unos 10 kilos al braga y el mayor cobro por traspaso fue jefferson lerman lo que tienen al burnemuth por 30 kilos le sacó al burnemuth por jefferson lerman y bueno el jugador con más goles en liga es jose paredes mítico jose paredes bueno y el jugador con más partidos ex es félix setién mítico félix setién y bueno el jugador más joven en debutar en liga fue josé javier poveda en 1998 el teatrético de madrid y el jugador más viejo en jugar un partido día con casi 40 años fue juan frank en el 2006 en 2016 frente al rayo en la segunda división y bueno goleador más joven en la historia en marcar un gol en liga fue vicente en yo creo que este es el mítico mítico vicente vicentín mitiquísimo con 17 años y bueno no hay no hay goleador más viejo de levante y bueno vamos a ver un poco la plantilla que tiene este año que tiene este año levante como veis ya es una plantilla bueno es una planta no es muy extensa la plantilla es una plantilla media no tiene ni muchos jugadores ni pocos una plantilla media mal para mí un pelín corta pero bueno es una plantilla que está bien completa y bueno como porteros tenemos a aitor fernández y a coque vegas bueno coque vegas es un poco el portero el portero suplente coque vegas y bueno es un chaval de antequera de antequera es un chaval de la cantera del español bueno ya muy joven fue al fue al levante está jugando poco coque vegas y bueno es un portero que le ponen muy joven tiene 20 y 23 24 años y bueno es un portero todavía que tiene tiene recorrido tiene desarrollo es un portero todavía que le ponen discreto en el juego pero bueno es un portero un portero para un segundo portero para primera división normal le valoran le valoran de una forma un poco discreta segundo portero no está mal coque vegas bueno el primer y el portero titular es aitor fernández que está un nivel altísimo este año aitor fernández es de arrasate desde arrasate es la cantera del athletic de la entrada del athletic club luego estuvo por 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 villarreal numancia bueno le trajo el levante y le está dando un grandísimo resultado y 2 fernández le valoran bastante bien le valoran muy bien a aitor fernández en esta edición del fútbol manager 28 años es un portero bueno es excesivamente alto pero bueno es un portero de 182 que va bien por arriba tiene una valoración bastante buena en paradas que en reflejos bastante bastante decente en distribución es un buen portero le valoran bastante bien le valoran muy bien le valen muy bien aitor fernández un buen portero de primera división que está dando buen resultado en este juego daría muy buen muy buen resultado en como partido titular de primera división aitor fernández bueno empezamos con la línea defensiva rubén bezo es un chico de 25 años portugués es de setúbal es de setúbal también es que cabo verdiano es un chico de portugal de setúbal de la cantora de la cantera del victoria setúbal del mítico victoria setúbal lo trajo muy joven el valencia y bueno está ahora mismo está en el levante bueno pues es un central conocemos ya lo empezó ella vaya mucho la liga es un es un central no es muy alto tampoco para presentar pero bueno es muy fuerte físicamente en 182 muy fuerte muy poderoso físicamente le valoran le valoran muy bien físicamente a rubén bezo rápido para mí no a lo mejor no es tan rápido como pone aquí pero bueno le valoran bastante rápido al buen bezo prácticamente prácticamente muy bien muy bien por aéreo y una valoración media en atributos defensivos bastante buena y muy muy buena para un chico de 25 años para el levante en 14 y 15 recordar 20 es el máximo un buen central un gran central rubén bezo en este juego para equipos como levante un buen central sin duda rubén bezo portugués de setúbal bueno que más sergio postigo sergio postigo ya es un chico de 30 años es veterano es de madrid y es de madrid de la cantera del lega de la cantera del lega lleva ya cuatro años en el levante y bueno es un jugador también es un jugador alto va muy bien por arriba le valora muy bien por arriba y defensivamente unas valoraciones medias también bastante altas lo que pasa es que le ponen muy discreto desde mi punto de vista muy muy discretito a sergio postigo en valores técnicos una valoración media en técnica bastante discreta como veis pases 11 técnica 9 bueno es un chico de experiencia que va muy bien por arriba es fuerte físicamente la por la experiencia tácticamente es bueno un buen central sergio postigo un poco un poco discreto en técnica técnicamente bueno que más más centrales bruno bruno es un es un jugador de 29 años de las galletas es un lugar de nacimiento las galletas el bueno de bruno y bueno es de la cantera del tenerife estuvo también varios años en el betis getafe y ahora este año es le han traído parece que le han traído libre no estoy seguro pero creo que le traje un libre y del geta y bueno es un central como veis por bueno también perfecto como hemos visto un chico bastante fuerte físicamente muy completo físicamente tácticamente y mentalmente también lo valoran muy completo a bruno muy completo y defensivamente pues un poco como acabamos de ver compostigo un chico que va bien por arriba defensivamente es bueno pero le falta un poco técnicamente le falta un poco técnicamente sobre todo en pases para sacar el balón jugado igual es un poco flojo un poco discreto pero es un chico también en experiencia fuerte y tácticamente bueno que es un buen defensa bruno bueno que más oscar duarte es un chico de 30 años es es ha nacido en managua nicaragua nacido en managua es costarricense también es español y bueno ese estuvo estuvo bastante la liga belga y la han traído del español llevaba cuatro años en español lo han traído del español a óscar duarte y bueno pues es un central pues pues del perfil que estamos viendo no tiene el levant tiene mucho perfil de este tipo de central pues es alto físicamente es fuerte por arriba por arriba va bastante bastante bien le valora muy bien de por arriba y bueno una valoración defensiva bastante correcta bastante correcta inclusive diría que valores altos valores altos lo que pasa es que bueno otra vez le falta un poquito es discreto técnicamente pero también técnicamente bueno es bueno es bueno le pone bastante decente a óscar duarte un buen central para el levante bueno que más bueno coque coque ya es un ya es un mítico porque muchos años es madrileño coque con muchísima experiencia es de la cantera del rayo fue un histórico del rayo del sevilla estuvo estuvo por el salque y bueno lo ha traído lo trajo el levante y pues es un jugador con muchísima experiencia para jugar aquí en el lateral derecho es un jugador que luego lo valora bueno físicamente un poco por la edad le penalizan un poco en cuanto a físico aunque aunque le valora tiene una valoración física más o menos completa y bueno pues lo que veis es un chico con una mentalidad poderosísima le ponen muy bien tácticamente y y mentalmente le pone espectacular es mentalmente muchísimo liderazgo sacrificio muchísima determinación determinación prácticamente en niveles máximos concentración agresividad bueno un chico que aporta mucho aquí en el lateral derecho mucho físico mucho liderazgo mucha veteranía y bueno técnicamente le valora más o menos bien le valora más o menos bien es un chico que bueno para aportar aquí en el lateral derecho mucha mucha veteranía y mucha determinación coque mucha veteranía bueno que más jorge miramón jorge miramón bueno está siendo el jorge miramón es más el jugador que está cuando más en la derecha es un chico de es un chico de zaragoza es de la cantera del zaragoza está bueno por el jade esportivo le gané regular está en muchos sitios esto muchos sitios porque el amor están está jugando bastante y bueno pues es un chico como veis es un chico para mi gusto le ponen un poco infravalorado le ponen un poquito infravalorado desde mi punto de vista jorge miramón para mí es un poco mejor de lo que pone aquí como es un chico que físicamente pues es completo técnicamente le valoran bastante bien técnicamente le ponen bastante bien a jorge miramón tiene unos valores en técnica que medios altos y bueno pues es un chico para jugar aquí en el lateral completo prácticamente es bueno jorge miramón bueno que más una y lópez una y lópez es 25 años para jugar también en el lateral derecho es un chico de valencia es valenciano es de la cantera del levante de toda la vida no ha estado siempre en el levante aunque ahora tiene un par de sesiones y bueno es un chico pues bueno es un poco le ponen un poco discreto pero bueno le ponen sobre todo bastante bien en le valoran muy bien en en atributos de físicos como es velocidad le ponen bastante decente y bueno tácticamente también es muy bueno como veis aquí en el gráfico de desarrollo mentalmente sobre todo tácticamente es bueno es un lateral rápido bueno tácticamente que puede aportar técnicamente no está mal y va el rival y va lópez caterano bueno robert pierre robert pierre es un chico 24 años 24 años no por el lugar de nacimiento de robert pierre pero bueno es un chico de la cantera del deporte de la coruña lleva cuatro años ya en el levante lleva bastante tiempo y bueno es un central es un central de 180 182 que físicamente pues es completo le ponen bastante completo físicamente le pone muy bien y bueno también como veis otra vez igual es un chico que tácticamente y mentalmente también es muy bueno completo una valoración media en defensa tampoco excesivamente alta pero bueno está bien es una valoración media para un para la primera división que está bien que está bien robert pierre un central de complemento de plantilla bastante interesante 24 años tiene futuro de desarrollo bastante interesante robert pierre para completar plantilla central y que más en defensa tenemos bueno toño lateral izquierdo ya es un jugador también veterano tiene 28 29 30 años es de alcana de henares madrid desde alcalá alcalá y no y es de bueno un jugador que también ha pasado muchos por muchos sitios lleva ya bastante en el levante es su sexto año en el levante toño ya muchos años en el levante toño y le ponen muy rápido a toño le ponen bastante rápido como veis una valoración una valoración en física bastante buena en sobre todo en velocidad a la aceleración físicamente tampoco destaca en fuerza demasiado pero bueno es bastante bastante completo físicamente toño y bueno pues en el resto de atributos pues le ponen un poco más discreto un poquito más discreto en sobre todo tácticamente mentalmente bueno no le ponen excesivamente con valoraciones muy altas pero bueno es una valoración media para jugar aquí en el lateral izquierdo que no está mal para equipos como el levante es un jugador bastante bastante decente toño en la izquierda bueno que más por último carlos le cree le carlos klerk carlos klerk es un chico de 27 años es de badalona de badalona de la cantera del real club deportivo español y estuvo en asasuna también bastante es el primer año que está en que está en el en el levante pues es un chico de 27 años le ponen bastante completo desde mi punto de vista es un chico físicamente bueno es un chico bastante físico un 82 y bueno que puede aportar aquí en el lateral izquierdo es un chico que defensivamente también le valoran bastante bastante correcto bastante bastante bien chico completo físicamente tácticamente bueno es un poco más una valoración un poco más discreta en técnica pero bueno es un chico completo de lateral izquierdo para jugar en primera edición muy bien carlos klerk y bueno hasta aquí sería la línea defensiva del levante como veis físicamente la defensa está bastante bien para mí le falta un poquito de calidad técnica pero bueno es una defensa bastante completa y bueno vamos a empezar con el medio del campo vamos a empezar con nemanja radoja un chico de 20 y de 26 años nació en no visat en serbia nacido en no visat es serbio y bueno es un chico que estuvo muchos años en el celta de vigo le trajo el levante de este año es un jugador de medio campo bueno como veis más perfil defensivo es un chico de un 80 es un poco más mediocampista perfil defensivo como veis aquí en el gráfico de desarrollo es un chico que tiene unas valoraciones en tácticas altísimas como veis aquí colocación 17 concentración 16 es muy bueno de tácticamente nemanja radoja para jugar aquí en el centro del campo y sobre todo sobre todo también con mucha determinación y liderazgo y sobre todo perfil defensivo como veis una valoración en niveles defensivos bastante buena marcaje y entradas para jugar aquí en el medio campo en pases le ponen bastante bien también a nemanja radoja una valoración en calidad del pas de pases y precisión de pases muy alta le ponen bastante también técnico con un chico con mucho físico prácticamente bueno con algo de calidad muy buen jugador remandia radoja bueno que más nicola bukcevic bueno está siendo está siendo uno de los de los de los titulares bastante va a estar jugando bastante nicola bukcevic es de padgorica montenegro es montenegrino nacido en podgorica nacido en podgorica montenegro de montenegrino y bueno es un chico que estuvo mucho en el braga trajeron de montenegro al braga está mucho tiempo en el braga y bueno el levante pagó 85 kilos por por el bueno de nicola bukcevic 85 kilos pago el levante y como veis bueno es un jugador que le ponen muy bien para mi gusto para un juego de equipos como levante es un jugador completísimo y como veis aquí defensivamente es buenísimo es un jugador de 184 físicamente es muy bueno es muy poderoso físicamente de nicola bukcevic tácticamente también y mentalmente le ponen completísimo y como veis aquí unas valoraciones medias muy altas en cuanto a táctica y mental muy buen jugador este nicola bukcevic para jugar aquí en el mediocampo del levante le ponen tácticamente no le ponen tampoco excesivamente de muy muy técnico pero una valoración muy buena en técnica y sobre todo en pases en técnica global y en control de los partidos bastante bastante buena de visión bueno es un es un gran jugador nicola bukcevic para jugar en el levante sin duda bueno qué más bueno gonzalo melero gonzalo melero es un chico de 25 años medio campista es madrileño gonzalo melero estuvimos de la cantidad del real madrid estuvo las categorías inferiores del real madrid le trajo el levante del huesca y bueno como veis es un chico de medio campo de 183 más perfil técnico y aquí ya este chico es para aportar un poquito más de calidad en el juego del levante es un chico que bueno físicamente no destaca demasiado en ninguna parcela pero es un chico completo físicamente es bueno tácticamente muy completo también fide tácticamente y mentalmente y sobre todo bueno un chico con unas algunas valoraciones técnicas y de visión pues medias altas está está muy bien 25 años es joven completo jugador de medio campo más para jugar como digo el fijaos en el gráfico de desarrollo es un chico para aportar un poquito más de calidad aunque para mí le ponen un poquito infravalorado a gonzalo melero pero bueno es un chico para aportar calidad y trabajo en medio campo de gonzalito melero bueno qué más bueno jose campaña ya le conocemos 26 años jose campañas de sevilla es sevillano de la cantera de sevilla estuvo mucho por muchos sitios antes de venir al levante su cuarta temporada en el levante y bueno como veis es un jugador de calidad es el jugador está siendo bastante y es está siendo bastante importante últimamente en el levante titular y pues como veis aquí en el desarrollo el jugador importante de calidad de medio campo muy técnico muy técnico le le valoran una una calidad técnica muy alta mucha visión físicamente es un poco discretito le ponen un poco discreto físicamente la verdad jose campaña pero no tácticamente mentalmente y técnicamente es muy bueno jose campaña para aportar aquí calidad control y un poquito de criterio al centro del campo el levante de gran jugador campaña dos veces su 21 bueno qué más rubén rochina rubén rochina rubén rochina es de sagunto es de sagunto es de la cantera bueno fue escuela barça fue escuela fútbol barcelona y luego estuvo en muchísimos sitios en muchísimos sitios lo compró el rubín cazán por 10 kilos a rubén rochina y lo traído el levante y bueno pues es un jugador más de media punta y como veis aquí un jugador de más de media punta puede jugar en cualquier parte del medio campo y puede jugar un poquito más de mediocampista de media punta o tirado una banda rubén rochina cual muy polivalente de 28 años le ponen le ponen bastante bien a rubén rochina y me gusta mucho este jugador me gusta bastante le ponen muy completo a rubén rochina sobre todo con una visión de juego altísima como veis al de talento 18 visión 17 valoraciones técnicas también altísimas y técnica 16 muy buena al balón parado muy buena balón parado rubén rochina mucha calidad en el pase bueno es un buen regate es un jugador completísimo de tres cuartos de campo para aportar calidad ahí en las últimas las últimas fases del juego rubén rochina grandísimo jugador para mí le pone un poco el valor estimado para mí es un poco bajo a 13 kilos para mí vale bastante más de lo que por aquí gran jugador rubén rochina bueno que más en isbard y bueno en isbard y es un chico de 24 años le ponen bastante bien desde mi punto de vista y nacido en escopje más en macedonia del norte es normacedonio también es albanés el bueno de en isbard y qué curioso es normacedonio y albanés este chico lo trajo el levante de la liga húngara de hungría es un fichaje bastante de secretaria técnica este es tenis barrio muy muy buenas muy buenos ojeadores aquí el levante es un chico de 24 años como veis para jugar aquí en el mediocampo de media punta pero vamos a su jugador más para jugar el mediocampo o queda uno ha tirado una bandita aquí de interior y bueno le ponen bastante técnico como veis le ponen le ponen una valoración a balón parado le ponen una valoración altísima como veis aquí buenísimo en juego parado como veis en tiros libres 19 casi prácticamente una valoración máxima de escándalo vea en es barria balón parado físicamente vale pues un poco bastante discreto físicamente le ponen a en isbard y me gustó también aquí un poco infravalorado en la parcela en la parcela física en isbard es un jugador de mucha calidad de mucha técnica tácticamente y mentalmente es completo muchísima determinación talento visión bueno es un jugador de calidad de calidad en isbard y sin duda para jugar en el mediocampo ha tirado una banda de interior mucha calidad en isbard y bueno que más hernani hernani es un chico 20 portugués de 27 años es de lisboa nacido nación lisboa también es caboverdiano hernani el bueno de hernani es de la cantera bueno tiene bastantes equipos pero vamos muchos años en victoria guimaraes también ese es también pasó por porto y bueno es un jugador como veis pues es un extremo más o más de extremo que puede jugar también delantero pero bueno es un jugador más para jugar en banda como veis aquí es el jugador de banda muy rápido muy rápido físicamente por bueno en fuerza sobre todo no destaca mucho pero es un jugador con completo y técnico es un jugador pues eso para una bandita muy rápido con la que aporta algo de calidad algo de técnica aquí en tres cuartos de campo bueno para aportar algo en las fases finales del juego hernani bueno que más josé morales josé morales ya un mítico josé morales 31 años madrileño josé morales bueno empezó su carrera en tercera división en parla en el parla en el club de fue labrada equipos de madrid y de fichón muy joven el levante del levante muy muy joven de fichón levante como veis que jugó 41 partidos en tercera división marcó 4k 12 goles josé morales con el levante b este chico lleva bastante tiempo en el levante y como veis le ponen para me gusta le pone muy bien para jugar en cualquier parte de la media punta o incluso de delantero pero vamos juega más de siempre yo prefiero que juegue más de media punta como veis es un jugador de un 80 muy rápido le ponen muy rápido a josé morales lo que bueno lo que es josé morales no un chico muy rápido físicamente le ponen discreto para mí y aquí yo creo que se han pasado un poco de de una valoración muy baja para mí para mí esto es un poquito mejor pero bueno es una una relación media completa y bueno luego josé morales arriba le ponen bastante remate muy bien en fase final de juego remate un chico con algo de gol con bastante técnica y bueno un chico que para mí me me gusta mucho para mí es un poco mejor lo que pone aquí pero bueno es un jugador que le ponen le ponen bastante bien le valoran bastante bien con la como es josé morales un gran jugador josé morales bueno que más con roger martí histórico del levante uno de los máximos jugadores del club de la historia es valenciano bueno estuvo en la cantera del valencia pero bueno lleva muchísimos años en levante estuvo cedido algunos años pero bueno un mítico del levante unos máximos ahora uno de los máximos artilleros de la historia del levante para jugar aquí arriba es delantero de un 80 es muy completo físicamente aunque bueno tampoco le valoran excesivamente bien velocidad pero es un jugador muy completo sobre todo mucha recuperación física de trabajo de mucho físico mucho trabajo físico y luego remate como veis aquí un jugador con mucho gol mucho remate lo que roger martí el remate 16 desmarque es 16 bueno valorar valoraciones en como delantero muy buenas y para mí le ponen para mi gusto un poco infravalorado también a jorge a roger martí perdón le pone un poco infravalorado respecto a otras ediciones del juego pero es un jugador con mucho remate sobre todo y de mucho trabajo de arriba con mucha mucha raza con roger martín un gran delantero no sé si ha sido vamos a ver ha sido internacional sub 21 no ha sido internacional sub 21 rayon martín bueno sergio león sergio león es un chico de 30 años es de córdoba es un chico de la cantera bueno del betis estuvo mucho tiempo también el betis y bueno es un chico ya de 30 años para jugar aquí en punta no está jugando últimamente mucho pero es un buen recambio la verdad es que le ponen bastante bien a sergio león le ponen muy bien desde mi punto de vista jorge león es un chico con muchísimo remate como veis incluso más que roger martín le pone incluso mejor que roger martín remate aquí estaba para mi gusto está un poco debería tener más valoración roger martín que sergio león pero bueno es un chico le ponen bastante bien en remate como veis 17 remate talento 18 mucha visión mucha técnica con gol físicamente es bueno le ponen muy bien a sergio león desde mi punto de vista para un equipo como el levante le ponen le ponen bastante bastante bien a sergio león para jugar en punta bueno y qué más bueno y por último borja mayor al borja mayor al delantero es un chico de parla es desde madrid en la cantera del real madrid y bueno está está cedido por segundo año en el levante y bueno ya conocemos a borja mayor es un chico muy joven tiene muchísimo proyección y muchísimo futuro ha sido ha sido un gran internacional sub 21 borja mayor al 31 veces internacional sub 21 jorge mayor al ha sido internacional muchísimas veces con las categorías inferiores y bueno es un chico como veis delantero con gol con remate le ponen bastante bien en valoraciones de ataque remate 15 es un chico que aporta también sacrificio como veis aquí le ponen bastante sacrificio buenas buenas buenos desmarques que es importante para las valoraciones de delanteros y mucha agresividad bueno para para mí aquí se pasan un poco no es tan agresivo borja mayor al en realidad pero bueno después le valoran bastante completo bastante completo un buen delantero con mucho futuro borja mayor al y bueno como veis esta sería un poco la plantilla de del levante es una buena plantilla y vamos a ver un poco como jugaría como como está jugando el levante en principio juega con este dibujo es los últimos en los unos partidos ha jugado con este dibujo bastante claro yo creo aunque ha podido tener varias variantes con un 4 2 3 1 pero juega con con dos líneas de 4 y dos delanteros es un dibujo bastante en las últimas en las últimas jornadas es bastante claro con bueno con fernández con con el fernández en portería con bueno puede jugar con toño por la por un lateral y coque y coque colote por el juez suele jugar miramón por en realidad por la banda por la banda por la banda izquierda y con postigo y bezo como centrales o bueno también aquí puede aquí también puede variar puede poner a puede poner a beso puede poner a bueno puede poner también a otro central a gonzález a lo mejor bueno pueden variar pero vamos por lo cual con postigo beso gonzález y luego otra línea de cuatro por arriba en el medio del campo verdad que puede que suele ser bardi en una banda es casi siempre bardi está jugando mucho últimamente por aquí con campaña y bukcevic campaña y bukcevic de aquí de pareja de mediocampistas está siendo bastante fija campaña y bukcevic un poco campaña para aportar el criterio y bukcevic para aportar un poco más de trabajo más de más de físico y bueno rochina en otra banda aunque también aquí también puede aquí también puede variar también con otros jugadores de la plantilla como puede ser jorge morales vamos a mí me gusta más para jugar aquí rochina y bueno y arriba sobre todo los delanteros que suelen ser martí y borjita mayoral aunque también bueno aquí puede hablar por mayoral puede también puede puede cambiar con morales o con otros delanteros sergio león y esperamos juego suele jugar con este dibujo es un cual con este dibujo no suele variar mucho como digo a veces puede cambiar un 4 2 3 1 pero vamos es un es un estilo de es un dibujo que suele emplear bastante así que nada este ha sido el análisis de levante darle al like si os ha gustado no olvidéis no olvide suscribiros y bueno si queréis comentar algo abajo para para ponerlo en común y comentar en detalle pues pues comentarlo